Los organizadores de la Feria de Puebla, en su edición 2016, anunciaron este día que todos los miércoles en el periodo del 8 de abril al 10 de mayo, la entrada, la cerveza y los juegos mecánicos estarán al 2x1. Para motivar la presencia de poblanos, los organizadores señalaron que habrá dos valet parking en la zona de El Relicario y La Bandera, además de que acordaron promociones especiales con la empresa Uber. El Relicario y La Bandera